Hola amigos, ¿cómo están? Aquí andamos ahora saliendo del jale Tenemos que tener mucha hambre Ahorita voy a ir aquí a la tiendita perrona Aquí del barrio, de la casa Voy a agarrar una carnita Para hacer unos taquitos Aquí está la tienda En la mera esquina, amigos, tienen más Qué chulada A ver Ahorita vamos a A agarrar la carnita Para los tacos Además, por bien chance estos vatos Qué vale chance este vato Amable amigo, gracias Ahí es Bueno amigos, aquí andamos ya En la tiendita perrona Ahorita vamos a agarrar los ingredientes Que vamos a ocupar el día de hoy Ahorita vamos a ver Hola, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y usted? Muy bien ¿Qué le da? ¿No tiene carne picada? Carne picada, sí ¿Para tacos? Sí Sí, sí, sí Sí, entonces me da este Deme unas 3 libras, por favor Sí Amiga, ya agarramos la carnita Ahorita vamos a agarrar Una heladita ¿Cuál agarramos ahora? Vamos a agarrar una Una coronita de estas Esta está buena Ahí está Amigos, aquí andamos bien cargaditos Ahorita vamos a hacer la botanota Ahí vamos amigos Aquí con las herramientas Que vamos a ocupar el día de hoy Ahorita van a leer Hola amigos Miren Aquí ya tenemos La carnita Para tacos Sarténcito Limóncito Sarténcito De grano Pimientita Tomatillo Cebolla Y cilantro Y una bien muerta Y ahorita vamos a preparar Los tacones Ahorita van a ver La carne Quedó Una más quechurada Vamos a poner ahí Miren Vamos a ponerle poquita sal Limoncito Vamos a ponerle otro Ahí está Listo Pimientita Pero no ven amigos Ahora sí La carnita Vamos amigos En lo que se cuece La carnita Vamos a pelar los Tomatillos Para hacer la salsita Perrona Amigos Vamos a pelar los Los tomatitos estos Verdes Para hacer la salsa Bien perrona Y nomás Qué churada Ahí quedaron Miren Miren amigos Aquí ya están Los tomatillos Con agüita Miren A la lumbrita Perrona Ahí está Ahí está Vamos a esperar Que se cuezan Miren como va acá La botanota Y nomás Qué churada Una batidita Miren Agarrando Nuestra carnita Para los tacos De día de hoy Después de salir Del jali Bien cansados Amigos Miren Algo simple Este lo arranco Amigos Los arrivamos Amigos Ahora sí Vamos a echarnos Un draguito Miren Una coronita Salucita amigos El hombre Trabajador Se merece Eso y más Jeje Cilindrito Miren Ahí está amigos Algo simple Fácil Además Qué chula Se mira Vamos a ver Amigos A ver Cómo Manda la carnita Miren Ahí va quedando La carnita Está quedando Jugosita Jugosita Y acá Ya van los Tomatitos Bien perrones Para la salsita Perrona Se pide Ya está esto Tomatitos Para la salsa Lo vamos a moler Acá bien perron Chiles de árbol Pero ya tostaditos Miren Bien perrones Ahí está Salsita De grano Sin perrona Miren Vamos a ponerle También unos ajitos Miren Qué chula Ahí está Y ahora sí Adalgas Ahí está Miren más amigos Qué chula de salsa Miren más Le vamos a poner Un platito Miren más Sí amigos Van a echarle Unas tortillitas Recién Hinchitas Miren De acá De Los Ángeles California Salsita Miren más Qué chula Tenemos por acá Todos estos rumbos Bien Ahí está Ay cabrón Ahí vamos amigos Unas tortillitas Bien perronas Ahí está amigos Las tortillitas Que Vamos a ocupar El día de hoy Jajaja Bueno amigos Ya están los tacos ¿Qué te vas a querer? Voy a preparar unos tacos Acá a mi hijo George Dos o tres 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 Ok Vamos a echarle Tres tacones Cebollita Miren más amigos Un limoncito ¿Quieres chile? Vamos un poquito No está bravo We Qué demás Coman Ahí está Ahí está Listo Ahí están los tacos De De mi hijo George Sigue nomás Qué chulada Que nomás Se va a entrar ahora Mi hijo Jejeje Llegué esa Tacanita bien perrona Las salsitas Y ahorita Me voy a preparar Pistaquitos Sí Miren lo más amigos De cebollita Cilandrito Esta salsita Que quedó bien Picos amigos Vienen chilosa Así como Como a mi me gusta Me dame un poquito El limoncito Ya Qué chulada De tacos Miren Los vamos a probar Miren nomás Qué taco Miren Chulada Miren nomás Comparo 6 El taco No me está aventando Ahora Estaba buenísimo El taco Amigos Ay we Hice la salsa Bien picosa Amigos Bien perrona Voy a tener que Agarrar una bien muerta Vamos a ver Ay we No quería Pero está muy Enchiloso No más Saludita Amigos Algo simple Miren Taconón Y bien rápido Después de dejarle Amigos Rápido Bienísimo Amigos Chula De taco Ay cabrón Me pasé De chile Amigos Muy bien Bien enchilado Ay we Bueno amigos Nos vemos Para la otra Bien enchilado Saludazos Quédense Ya vieron Qué fácil Se prepara Uno Su comida Ahí está Suede Jale Ahí estamos Adiós Música 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 Gracias por ver el video.